Ya estaba en los muebles viejo, ¿se que ponga el 78? Anonimato. ¡Matchie! ¡Matchie! ¡Dolantelo, Dolantelo Versace! ¡Dale! ¡Jale! ¿Se acaba? Disfruta. ¡Dale! ¡Nomota buena mi móvil! Yo te digo la verdad es que me he quedado años sin otro. Y vale la pena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.